Esta era una de las casas de Enriqueta Martí, una mujer que vivió en Barcelona a finales de 1800, principio de 1900 y fue conocida popularmente como la Vampira del Raval, era mendiga de día y por la noche en cambio vestía sus mejores prendas, se juntaba con la burguesía catalana, ejercía la prostitución de alto standing. Se cambió el nombre de la calle sin dar ningún tipo de razón. Antes se llamaba Calle Poniente, hoy en día se llama Joaquín Costa simplemente porque sucedió lo que sucedió aquí en esta calle, que fue la presencia de Enriqueta Martí. Una vecina, a través de unas galerías internas, vio a esa niña que todo el mundo estaba buscando y si esto sucedió en algún lugar, debió suceder en la calle Picalqués, que ahí es donde la policía encontró el verdadero museo de los horrores. Se encontraron los hallazgos más bestias, órganos en formol, restos de niños... Parece ser que a día de hoy siguen sucediendo cosas extrañas y que todos apuntan o están relacionados directamente con la figura de Enriqueta Martín.